Los cables estaban muy abajo, así que con la caja de un tráiler les dieron un tirón y un poste de concreto por poco y se cae. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Sarmiento, al norte de Saltillo, al mediodía de este jueves. Y esta situación dejó sin luz a todo el sector. Los cables quedaron como pendederos. El paso se bloqueó para que una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad realizara la reconexión entre las calles de Prolongación Portugal y Noruega, en la colonia Villas de Luxemburgo, al norte de la ciudad. Pasó una hora aproximadamente para que la energía eléctrica se reactivara en el sector. Eduardo Centos, Contrapunto.